¿Qué es la importancia de esta marcha? ¿Qué es la importancia de esta marcha? Yo soy Hernando Zamora, soy el presidente y representante legal de la Fundación Ministerio de Renovación Familiar. Soy uno de los pastores en la Comunidad Cristiana Chalón de Armenia. ¿Por qué decirle no a la ministra? Porque me parece a mí que los adultos que corrompen la inocencia de los niños lo están lanzando a la inmoralidad, a la violencia y al caos, a la destrucción moral. Y nosotros somos personas que promovemos los valores y las buenas costumbres en medio de la familia. Pero son personas precisamente que son solteras, personas que son hombres y mujeres, que no tienen hijos, como dice este letrero. Los que quieren enseñarle a los padres cómo educar a sus hijos, pero no exactamente para edificarlos, sino para la destrucción de lo que es la familia colombiana.